Bien, vamos a continuar hablando de los parásitos que afectan a los animales domésticos. En este caso vamos a introducirnos a hablar del filum protozoa, es decir, de los animales, de los parásitos unicelulares que afectan a los animales. En términos generales, vamos a decir a nosotros que los protozoos son animales unicelulares en los que las actividades de su metabolismo las realizan todos los orgánulos de la célula. En su estructura tienen citoplasma y ustedes ya saben que el citoplasma tiene un ectoplasma y un endoplasma. Son llamados eucariotas porque tienen un núcleo con membrana bien definida. Los protozoos se pueden movilizar por deslizamiento, por pseudópodos, por cilios y flagelos. Su nutrición es holozoica porque utilizan material preformado, derivado de animales y puede ser por fagocitosis o por pinocitosis. Esta es una parte importante de los protozoos, la reproducción. Fíjense, la reproducción de los protozoos puede ser una reproducción asexual y una reproducción sexual. En la reproducción asexual tenemos tres formas de reproducción, la fisión binaria, la esquizogonia y la gemación. Y la fisión binaria, que es una de las que con mayor frecuencia la vamos a ver, la fisión binaria en esta forma de reproducción se forman dos células hijas a partir de una célula madre. Por eso se llama fisión binaria longitudinal. Otra forma de reproducción asexual es la esquizogonia. En esta forma el núcleo, ojo, el núcleo se divide en varias partes y estas partes se rodean de material citoplasmático. Y luego se separan estas, se separan y se forman varias células, de tal manera que el resultado es una célula muy grande que la llamamos esquizonte. La otra forma de reproducción asexual es la gemación. Esta es una forma de reproducción donde las células madres dan lugar a varias yemas, que son las células hijas. Y la gemación puede ser por endopoligenia o por endodiogenia. La reproducción sexual de los protozoos puede ser por conjugación. Por conjugación es cuando dos organismos se aparean e intercambian material nuclear. Se conjugan, intercambian material nuclear, luego se separan y se produce una reorganización nuclear, una reorganización celular nuclear. Singamia. Aquí en la singamia se fusionan dos gametos para formar un cigoto, es decir, una célula hija. Generalmente los gametos se llaman macrogametos, los que tienen estructura femenina, y los microgametos, las células que tienen estructura masculina. La esporogonia es una fase de maduración. Generalmente le sigue a la singamia la esporogonia. La esporogonia en esta fase de maduración, a partir de la célula que sale al medio ambiente, se forma una célula grande como un quiste con numerosos esporozoitos, numerosas celulitas que han derivado de la maduración de la célula. Esta es una parte muy importante, la reproducción de los protozoos. Bien, vamos a introducirnos a la primera familia, que es la familia tripanosoma tidae y el género tripanosoma. En veterinaria tenemos varios tripanosomas, de varias, al final vamos a mencionar las especies más importantes, sin embargo, en términos generales, el género tripanosoma tiene una forma, una morfología hidrodinámica, es decir, adaptada para moverse en medio líquido. Se multiplica por división o por fisión binaria, como hemos dicho hace rato, división binaria longitudinal. Fíjense, a partir de esta célula se ha dividido en dos y resultan dos células hijas. Así es como se reproducen. Poseen un flagelo y también poseen una membrana ondulante. La forma es fusiforme y acá es algo importante, tiene un cinetoplasto. El cinetoplasto es un orgánulo, digamos acá, que contiene el DNA celular. Esto es importante recordar porque en muchos casos en el futuro, cuando ustedes trabajen en la clínica, se presenta clínicamente una sospecha de tripanosomiasis como enfermedad. Pero quieren saber cuál tripanosoma es, entonces lo que tienen que hacer es la identificación mediante biología molecular, van a identificar el DNA, porque todos los tripanosomas muchas veces se parecen, son idénticos, entonces con la identificación del DNA. Entonces el cinetoplasto es el que contiene este orgánulo. Y también tiene un cuerpo basal que le llamamos el blefaroplasto, que es donde se apoya, donde nace la membrana ondulante y el flagelo. Se nutren, como viven generalmente, son de localización hemática, por lo tanto se nutren por pinocitosis. Algunas veces hay algunos tripanosomas que pueden tener localización tisular, es decir, en los tejidos, ¿no es verdad? Pero generalmente están, su localización es hemática en la sangre. Evolucionan, esto es importante también, la mayoría, casi todos evolucionan a partir del tubo digestivo de insectos. Su ciclo es heteroxeno, porque necesitan normalmente un hospedador impertebrado para su transmisión. Y entonces acá tienen ustedes la figura, fíjense, la membrana ondulante, el núcleo, el cinetoplasto, el blefaroplasto, lo que hemos indicado hace un momento. Este también es una parte importante de recordar. El contagio se realiza de dos maneras, de la forma contaminativa e inoculativa. La forma contaminativa es la forma de contagio a través de las heces fecales del artrópodo o del invertebrado que transmite. A esta clase pertenecen los tripanosomas de la clase estercolaria, porque se desarrollan en la parte posterior del tubo digestivo del insecto. Y la forma de contagio, la forma inoculativa, es cuando se desarrollan a partir de la parte anterior del tubo digestivo del insecto. Y estos tripanosomas pertenecen a la clase salivaria. Por lo tanto, se transmiten a través de las piezas bucales del artrópodo. Los tripanosomas pueden pasar de una forma evolutiva a otra según se encuentren en un hospedador vertebrado o invertebrado. Y según la forma evolutiva que sea, tienen diferente denominación. Acá tenemos la forma tripomastigota, en la que el cinetoplasto se encuentra en la parte posterior. Posterior, esta parte es la parte posterior celular, ¿no? Entonces está en la parte posterior de la célula y muy alejado del núcleo. Ahí se encuentra el cinetoplasto. En la forma epimasticota, es otra forma evolutiva, en la que el cinetoplasto está en la parte anterior de la célula, pero muy próxima al núcleo. Y ahí nace la membrana ondulante y el flagelo posteriormente, ¿no? Y la forma promastigota es cuando el cinetoplasto está bastante en la parte muy anterior del cuerpo, del celular, muy alejado del núcleo. Ya prácticamente la membrana ondulante desaparece, únicamente vemos el flagelo. Y la forma amastigota es una forma en la que desaparece, casi desaparece, está como un pequeño axonema, no más el flagelo, fíjense, ya prácticamente desaparece el flagelo, está el cinetoplasto y el núcleo. Acá está la descripción de lo que yo les he dicho, lo mismo, ¿no? Las diferentes formas de evolución, según estén en el cuerpo del mamífero o del insecto. En la patología de los animales domésticos, les decía que hay varias especies, el género es tripanosoma, pero las especies hay varias. Uno de los más importantes es evansi. Este tripanosoma evansi se transmite por la picadura de moscas como los tábanos y las estomoxis. Estomoxis cancitran en la mosca de los establos. Estos se transmiten entonces, y hemos dicho que los tripanosomas se multiplican por fisión binaria longitudinal, de tal manera que si hay un animal infectado, van a absorber sangre de estos tábanos y le van a inyectar a otro animal y inmediatamente en el lugar de la inoculación se produce la fisión binaria longitudinal y se multiplican y se van a ir al organismo del animal, del hospedador. Aquí dice, los tripanosomas no sobreviven mucho tiempo, no más de 15 minutos, y los hospedadores son todos, fíjense, hasta los perros, los gatos, incluso los cerdos, ¿no? Que muchas veces pueden ser difíciles por el panículo adiposo que tienen, pero pueden, en zonas endémicas, donde abundan los tábanos y las moscas, en zonas pantanosas pueden haber epidemias de tripanosomiasis. El tripanosoma equinum también se transmite por picadura de moscas y produce una enfermedad que se llama maldecadera de los caballos. Entonces, hemos dicho, se transmiten por la picadura de moscas, por lo tanto, también es de una enfermedad que pueda parecer en zonas húmedas y pantanosas. Este tripanosoma es bastante particular porque produce una enfermedad venérea de los caballos. En el campo le llaman la sífilis de los caballos porque, fíjense, equiperdum, no confundirse con equinum. El equiperdum es el que se transmite por contacto sexual, ¿no? Una yegua puede transmitirle al caballo o el potrillo a la yegua, en fin. Los burros pueden ser portadores asintomáticos. La patología no vamos a describir acá porque no es el caso de esta descripción, sino únicamente del ciclo. Se multiplican igual por fisión binaria, obviamente, en los órganos sexuales de los equinos porque esa es su localización. Género leismania. El género leismania pertenece también a la familia tripanosomatidae. Porque estos protozoos se presentan en forma amastigota en el hospedador vertebrado y como promastigota que estamos viendo acá en el invertebrado. Para nosotros, uno de los más importantes hospedadores vertebrados, si bien la leismaniasis produce enfermedades graves en algunas zonas tropicales, en los humanos, pero los perros para nosotros son muy importantes porque le producen unas lesiones que dan la impresión de que fueran unas sarna en los perros. Y si los perros están infectados, los mosquitos pueden absorber sangre de estos perros y picar y transmitirle a las personas esta leismania. Los amastigotas en el cuerpo del vertebrado se localizan en las células endoteliales y los macrófagos. Los amastigotes tienen una membrana celular por debajo de la cual se encuentran unos microtúbulos. La identificación de la especie de leismania se hace mediante biología molecular, observando el gradiente de DNA. Entonces se hace por pruebas de PCR. Acá está prácticamente lo que hemos descrito, que son los mosquitos hematófagos. Para nosotros los culex, los aedes, que son estos zancuditos picadores hematófagos que pueden absorber, alimentarse de sangre de un vertebrado infectado. En su intestino, estos, porque han absorbido amastigotas y en su intestino se transforman en promastigotas. Acá están los promastigotas en el intestino. Y luego van a ir a las piezas bucales del mosquito, pican a otro hospedador, fíjense, y aquí ya en las células, en los macrófagos, pierden la cola y se vuelven amastigotas. Es así como transcurre el ciclo biológico de la leismania. Y acá estamos citando algunas que pueden ser muy importantes. Donovani, Chagasi, Trópica, Brasiliense, Mexicana. Son algunas especies, ¿no? Pero para identificarlas hemos dicho que se tienen que hacer pruebas de PCR. Del grupo de parásitos, de protozoos flagelados, Tenemos otra familia acá, la familia Trichomonatidae, género trichomona. Este parásito es como acá describimos, puede haber tres hasta seis flagelos. Y tienen también una membrana ondulante. Esta figura es así como podríamos ver si es que hacemos diagnósticos en laboratorio. Se localizan en los órganos sexuales del ganado vacuno. Se multiplican por fisión binaria longitudinal. Los hospedadores son ganado vacuno y se transmite por contacto sexual. Como se transmite por contacto sexual, producen una enfermedad venérea del ganado, Por lo tanto, no pueden transmitir a otra especie animal. Únicamente del toro a la vaquilla o de la vaca al toro, etc. Es una enfermedad que la trichomoniasis, que es la enfermedad, es una enfermedad que en los lugares donde se utiliza inseminación artificial, prácticamente no hay, ¿no? Pero en nuestro campo, en nuestra área, en el campo, a veces alquilan o se prestan el macho y pueden llevar de un lado al otro y entonces hay que estar siempre observando de la posibilidad de esta enfermedad. Otro flagelado, otro flagelado de un protozoa también que es importante que produce enfermedad en nuestros animales es histomona, especie meleagridis. Este es un protozoa que se localiza en el ciego, en los ciegos, porque son dos intestinos ciegos y en el hígado de pavos y gallináceas. Tienen forma ameboide, fíjense, se multiplican por fisión binaria longitudinal de igual manera y dice forma pleomórfica porque puede variar un poco la forma, pero generalmente es ameboide, ¿no? Se transmite, acá es algo particular, el eterakis se transmite favorecido generalmente por un nemátodo, el eterakis gallinarum. El protozoa, este protozoa para llegar al hígado y a los ciegos tiene que pasar por la molleja, tiene que pasar por el buche, tiene que pasar por el proventrículo de las gallináceas y en todas estas áreas hay enzimas, hay ácido clorhídrico, enzimas, etcétera, que pueden destruirlo, pero el eterakis, el nemátodo eterakis gallinarum permite que pueda llegar hasta el intestino ciego de las gallináceas. El histomona meliagridis produce una enfermedad llamada cabeza negra porque produce una cianosis, aparentemente produce como una toxemia, digamos, en los pavos, ¿no? Ese pueblo morada, su barbilla, su cresta, toda la cabeza de los pavos, ¿no? Entonces ahí sospechan y en principio seguramente van a tener que identificar si hay el nemátodo eterakis y también hacer el tratamiento para este nemátodo. Bien, hasta acá hemos hablado de parásitos flagelados que afectan a nuestros animales domésticos.